Bueno chicos, aquí estoy, en el modo universo de los otros K20 Bueno, aquí estaba preparando el modo universo de Raw Que igual lo subo algún día, no sé Y me he dado cuenta que no sé por qué Voy aquí a títulos Y Asuka es campeona de los Estados Unidos Que alguien me lo explique como lo he conseguido Porque yo no lo he puesto Yo estaba siguiendo el modo universo para practicar y eso Pero yo nunca he puesto Asuka campeona de los Estados Unidos No sé Yo puse Asuka con estos dos Bueno, estos sí Campeona tag team, estos sí Pero los de Estados Unidos no No entiendo cómo se lo haya tanto de este juego, de verdad Bueno, se lo voy a quitar porque O no se lo he quitado, no sé No sé qué he dicho, a ver Supongo que ya habré subido el modo universo de SmackDown Que si no lo habéis visto, hoy la verdad que hay combatazos Eh, qué está pasando aquí, a ver Sí, selecciono Moon in Grand, no Título Los de Estados Unidos Que no sé por qué ahora tiene Asuka Lo he quitado sin querer A ver, cómo puedo hacer eso ahora Superstars A ver Que no entiendo No entiendo lo que ha pasado Pero bueno A ver Asuka, ¿dónde estás? Que lo tiene el título ¿Por qué sí? ¿Se lo puede quitar el título a Asuka? Tío, ¿cómo se hace esto? Voy a quitar el título Voy a ponerlo vacante A ver, ¿verdad? No No Títulos Ahí, debería de ser Eliminar campeón Ah, vale Eliminar campeón Vale Ahora sí No lo había visto antes Bueno, se quería enseñar solo este bug Ya tenía el juego No sé por qué No, porque yo no he puesto nunca combate De los Estados Unidos Con chicas ahí, de verdad Encima Asuka Y ahora de repente Se ha cambiado esto Pues no Se ha enseñado otra sin cara Muy bien A ver cómo se ha puesto el juego Va No, empezar solo no Bueno, da igual Este video lo voy a subir así Porque quería enseñaros eso Antes también me ha pasado un bug De que iba corriendo con Humberto Bueno, Humberto Carrillo Y de repente se pone volante Se pone como levitando A ver, no sé por qué Igual lo enseño en este mismo video Me dijo, caos no quiere entrar en RO Querían ver los combates que había puesto el juego Para que veáis lo que se raya Demiseo contra Andrade Me gusta Este combate Este no Este sí me gusta Este 3 Que tenía que salir Este, bueno Estos dos porque tienen rivalidad Este me gusta Rowan contra Bro Lesnar No está mal Este tampoco está mal Combatazo Y este tampoco está mal Dana con Rusev Pero bueno Este Contra este es Black Bueno chicos Nos vemos el próximo video También puedes decirme Que combates que hay en el RO Y en SmackDown Porque de acción como este Cori Dice 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 Murphy Dice Self-proclaimed Best kept secret In WWE Michael Is completely in line For asking you To enlighten The WWE Universe Cori Dice Ex Gracias por ver el video.